¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo fallar. Perdón por la calidad del vídeo, la duración, pero es lo mejor que he podido hacer teniendo solo mi móvil. Os quiero. Estoy nervioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me acaba de decir que no me puede garantizar que venga, pero que suele venir cuando la gente pide estos de aquí abajo, que son, bueno, los que van los filetes con oro. No es tonto ni nada, ¿eh? Estoy viendo la carta y, bueno, los precios están bastante bien, sobre todo si quieres el Golden Tomahawk. Nada, solo 500. ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos pedido dos carnes. Esta es la primera. Nos ha hecho ese espectáculo con la segunda que va a hacer. Un circo aquí montado con el oro. ¿Está guando mi amor? Buenísimo Acabo de llegar el tomazón de oro Que está terminando y ahora viene El puto amo del barrio A tomar por sal ¿Está grabando? 500 euros En un restaurante normal El plato ya se lo llevaría No querría más Pero aquí estás tú que se queda Este hueso con el oro Esto no es barato, amigos Espérate que quedaba el postre Atentos Están bien enseñados los camareros Vaya copyright me va a saltar Me cago en mi p*** vida Venga Hasta más por culo Bien amigos Ya hemos vuelto del Nusred Hemos aparcado nuestro barco justo ahí Bueno seguramente ese será el barco Que se está apagando con la cicatriz que tengo aquí de mi riñón O era aquí Bien os quiero preguntar algo Tomen asiento Acabamos de disfrutar del vídeo de Nusred De uno de los restaurantes más famosos del mundo Pero esta es una pregunta para los verdaderos fans de este canal ¿Sois del team Dogus o Katus? ¿Tú de qué equipo eres? ¿Dogus? ¿Qué? ¿Por qué? Porque me ha hecho más gracia el nombre No eres una verdadera zuma Bueno amigos Os quiero recordar algo bastante importante Mañana ocurre el gran evento de Fortnite La cuenta atrás que apareció en el juego La gran batalla Y no me podía ir en un vídeo un día antes Sin recordarlo Katus se trata del monstruo Que está desaparecido en la isla Y últimamente ha sido avistado por ahí Vino de pico polar Y cuando salga del mar Pues nos vamos a cagar encima Lo siento Y Dogus es el robot que han construido los habitantes de Fortnite Para luchar contra este monstruo Que es una combinación de muchas skins Muy bonitas ellas Yo sinceramente Voy con Dogus Porque Me gusta Pero una parte de mí siempre quiere que gane el mar Deciros chicos Que mañana a las 8 hora española Estaré en directo Y os pido de todo corazón Que activéis la campanita Os suscribáis para que estemos petándolo En ese directo Que será aquí en Youtube En casa Y a tope con la copia ¡Ah! ¡Ah!